Hola, ¿qué tal chicos? Ya que estáis hablando de los cambios que suceden al llegar a la pubertad, voy a contaros algunas cosas sobre uno de ellos, el flujo vaginal. ¿Alguien no sabe lo que es? Pues atentos. El flujo vaginal es un fluido que aparece en nuestras braguitas y suele ser blanco, viscoso y un pelín pegajosto. Según nuestros niveles de hormonas, varía en cantidad, color y consistencia, pero lo notaréis sobre todo durante la ovulación. Sí chicos, ya sé que no suena muy glamuroso, pero es algo que tenemos todas las chicas. Va con el lote. El flujo vaginal es algo totalmente normal y es una señal de que seguramente pronto te vendrá la regla. Cuando ya llevaba un tiempo con la regla, el flujo vaginal empezó a ser un poco más espeso y abundante, unas dos semanas antes de que me viniera. Y como no sabía qué hacer, les pregunté a mis amigas. Oye, ¿qué es esto del flujo? Algo parecido a esto. ¿Y qué hago con mis braguitas? Ponte en Protege Sleep. ¿Así? Bueno, más o menos fue así. Entonces se los pedí a mi madre y me los compró. Mira qué finos son, son súper flexibles y ni se nota que los llevas puestos. Recuerdo que mi madre me dijo, El flujo es una señal de que tu cuerpo funciona correctamente, cariño. A todas nos pasa. No tienes que preocuparte. ¿Sabéis dónde se produce el flujo? Lo produce en las células de nuestro cuerpo y es expulsado a través de la vagina. Aunque parezca un engorro, es muy útil. Mantiene hidratada la zona genital y la protege de infecciones. O sea, que además de normal, es bueno para la salud. Y su presencia indica que nuestro cuerpo funciona bien. Al igual que la regla, el flujo también tiene su propio ciclo mensual. Y durante el mes puede variar de color, consistencia y cantidad. Y ya está. Espero haber aclarado cualquier duda que tuvieseis sobre el tema. Si queréis saber más detalles, en emaxtampax.com está todo súper explicado. ¡Hasta pronto!